puedan disfrutar o puedan ver la denuncia que hagan la sugerencia que tengan y demás, porque de lo contrario no podría pasarle durante la transmisión porque se me hace imposible por la gran cantidad de llamadas que nosotros recibimos todas las noches, miren, yo estoy tratando de hacer el comentario y miren como están los celulares para que ustedes vean lo que digo voy a tratar entonces de tomarme este espacio porque estoy muy pasado y se le hace difícil al equipo cuando yo me paso como hoy, que no debe ser van a hacer el comentario, pero miren yo estuve recorriendo hoy las calles de San Francisco de Macorís y pasé por Tenares y noté el respeto de la mayor parte de los negocios al estadio que declaró el presidente durante el mes de marzo hasta la fecha de la cuarentena y de la declaratoria de estado de emergencia y por consecuencia el toque de queda que va a seguir igual yo esperaba que iban a haber algunas cosas el toque de queda sigue igual hasta el 17 de mayo de 6 de la mañana a 5 de la tarde lo que sí he visto muchas personas inconscientes que andan en motores pasolas sin mascarilla que andan sin guantes que se paran a comprar y se sientan en círculos a hablar mientras eso siga así y ustedes crean que no está pasando nada se van a seguir muriendo ustedes y sus familiares porque de manera desgraciada la vida sigue su agitado curso y como dentro de los países de América Latina de los que está a mejor sitio y que ha dado mejor respuesta dicen algunas estadísticas yo les voy a mostrar algunas encuestas que se han manejado las cosas más o menos pero si ustedes no ponen de su parte el COVID-19 el coronavirus va a seguir va a seguir matando gente ya el mismo ministro reconoció hace dos días antes de ayer y ayer lo dijo y hoy hoy lo que yo he venido denunciando hace mucho y ya él parece que cayó en en el análisis lejos de la hipocresía y dijo estamos reportando menos casos porque la gente se está quedando en su casa pero con las enfermedades yo tengo a mi amigo tengo un doctor doctor sería bueno que no como nos hice al principio llamar ahora el doctor Lorenzo García y él me decía Pitágoras la gente por estarse quedando en casa también está faltando por el miedo que se ha generado por el mal manejo de la información y sobre todo los medios en las redes sociales todo el estado de alarma y todo el estado de desinformación porque para eso han servido que han establecido muchos medios buscando like buscando protagonismo y han dejado a la gente con una especie de desinformación y en un estado de turbulencia ese estado de turbulencia está haciendo me dice el doctor mira aquí yo he tenido que amputar cuatro o cinco piernas de personas con diabetes que por quedarse en casa por no acudir al médico porque piensan que se van a contagiar del COVID-19 usted le agrega el mal manejo que tuvo salud pública al principio llevando a esos centros de rehabilitación o de acondicionamiento como ustedes quieran llamarle la gente lo vio como centro de retención y le tomó miedo a eso el manejo como si se tratara de un prisionero de guerra para ir abandonado a lugares como los proyectos Aguayo y los proyectos de todos los pueblos que eran lugares desahuciados no estaban aptos porque debieron establecer mejor carpa hospitalaria con condiciones y hacer hospitales móviles eso se podía hacer perfectamente y están haciendo la prueba móvil como yo lo sugerí están haciendo lo económico móvil como yo lo sugerí están llevando la ayuda casa por casa la casa lo come solo bueno pero algo es algo como yo lo sugerí también y una serie de cosas que hemos dicho por aquí lamentablemente entonces yo lo que quiero es que lleguemos al estado de conciencia para que no siga la propagación del COVID-19 pero ese compromiso no del estado ese compromiso es tuyo preservar tu salud y la de tu familia yo salí para donde quiera que fui con mi mascarilla con mi con mi con mi abrigo con mi guante con mi gafa con mi gorro cubriéndome la cabeza con el coche entonces eso va a depender de ti mantener la distancia hacer como están haciendo en Castillo hacer como están haciendo en otros pueblos las instituciones ponerle carpas como está haciendo Santiago le echan agua si no respetan el distanciamiento y no la gente con una respuesta muy violenta en contra de la policía la policía lo que está haciendo es su trabajo y si usted está fuera y respetando el toque de queda no se ponga de bravo porque usted está faltando entonces si usted se pone agresivo con la policía va a motivar la policía que está arriesgando su vida por ti que está poniendo en juego su familia su salud y que lo cancelen porque ahora también esta la policía está como ambivalente está gris no está ni negro ni blanco ya después que usted dice que hay que tomar medidas enérgicas en contra del que lo viole pues entonces o tiene que bajar una línea diferente pero lo cierto es que usted si está violentando el toque de queda no puede ponerse violento he visto también muchísimas chichigua colgadas los alambres porque a los muchachos la ha cogido ahora con chichigua no se puede estar en eso usted puede causar un colapso lo puede enseñar del sistema eléctrico por la famosa chichigua póngase a jugar ajedrez para que que le enseñen que le enseñe a pensar no sabe póngase a jugar damas china pachechino jueguen en dominó que requiere del ejercicio pero en su casa lo que estén de contaminación no jueguen en las calles en la sala de su casa nosotros somos tres nosotros jugamos aquí tres nosotros tres solitos hágalo así pero ponga de su parte porque si usted sigue saliendo sin mascarillas sin guantes va a exponer a su familia y va a llevar la muerte creyendo que no está pasando nada ya está el ministro dijo la gente se está quedando en su casa se está enfermando no lo está reportando y la gente sigue enterrando así esos cementerios hay que irlo a revisar y habilitar eso porque han enterrado una cantidad excesiva de gente ahí y había hasta una mafia con eso lamentablemente y termino tengo dos gente aquí esperando estos minutos el comentario diciendo lo siguiente sale una encuesta que es la pregunta que haré más adelante que dice que el 70% está de acuerdo con el manejo que ha hecho el presidente Danilo Medina de la pandemia e incluso es tan bueno el manejo dice esta encuesta y atención que después cuando ponen el comentario la gente no ve el comentario entero y pasa como algunos que se confunden y no entienden lo que yo estoy diciendo a ver si yo mismo me encuentro que es tan difícil o tantos mensajes que me han llegado esa encuesta dice a ver si la encuentro aquí todas las encuestas que tengo son las famosas encuestas políticas y demás a ver si la puedo encontrar que a propósito una encuesta dice que Luis Abinader está arriba y gana en primera vuelta otra dice que Gonzalo otra dice que hasta Leonel gana bueno lo cierto es que sería interesante preguntarle porque el 80% dice que Danilo entre lo ha hecho bien lo ha hecho más o menos y lo ha hecho regular dicen que el presidente ha hecho eso bien y en consecuencia Gonzalo que es el héroe que ha puesto el gobierno y que ha estado al frente de todo dice esa encuesta que también lo ha hecho bien entonces habría que preguntarse usted cree que es correcto el manejo que ha tenido ante la crisis del COVID-19 el gobierno de Danilo Medina yo lo voy a dejar ahí porque podríamos decir más cosas voy a dejar a la gente que opine ahora las dos llamaditas que tienen todo este tiempo esperándolo dígame usted buena noche dígame si bueno si dígame hermano disculpa yo seguí tiempo televisión coita es el pago de la línea que tú me dices oh cómo no lo voy a poner que cumpleaños tu hija ahora mismo y a esta dama no te preocupes no te preocupes buena noche dama gracias por esperarme estos cinco minutos dígame ahora su denuncia cuál es dígame ahora dama cuál es su denuncia comience a hablar ahora mi vida dime amor comienza a hablar dime la denuncia tuya cuál es dígame escuchando dime mire yo le estoy llamando en el proyecto acuario para decirle que para decirle que yo no sé que como que va a uno así que que se quede la casa si uno lo que está es para estar tomando y para estar no de todo porque aquí un plan de la presidencia vino pero al otro lado y nada más y en dos o tres casas de noche a ver pues hemos reportado entonces ahora uno cayéndose muerto porque ahora hoy es un día que yo he pasado mucha hambre y muchas cosas con tres hijos que tengo aquí yo no sé que lo que nos hace que vean a uno o que sea porque nunca está viendo muerto sinceramente de la calle 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 ah muy bien escucha lo que dice esta dama por eso espero ya cinco minutos que yo termine de hacer el comentario que lamentablemente ella tiene tres hijos y no ha pasado nadie por ahí bueno señor director vamos a ver si ahora después de este grupito vamos a poner lo que tenemos colocado las informaciones para eso establecer contacto con usted buenas noches de nuestro facebook dígame dígame dama dígame dama con pitágora te hablo pitágora mi amor dime si es para decir de aquí de limón de samaná de dónde de samaná de qué parte de samaná del limón de samaná dime comienza a hablar mi amor comienza a hablar de las raciones y tampoco están dando las cosas de la escuela dice ella que en el limón de samaná no están dando las raciones están dando la comida de la escuela tampoco buenas noches dígame un momento caballero dígame ahora buenas noches dígame estamos bien gracias a dios de dónde me habla de aquí de san francisco háblame un poquito más fuerte dime de qué sector de san francisco bueno después que esperaste un minuto te asustaste no te asuste que aquí no hay gancho aquí todo transparente buenas noches dígame sí dígame bueno te escucho hermano adelante dime buenas noches cómo le va muy bien yo quiero saber si estamos en cuarentena como se dice por qué la escuela los administrativos tienen que ir a la escuela si estamos en cuarentena que no salgamos de la casa y no hay ni en qué transportarse para las escuelas y tienen que estar yendo a la escuela yo quiero que ustedes digan algo a ver qué es lo que está pasando ¿de qué lugar tú me hablas? gracias ¿de qué lugar hermano? le hablo desde el Instituto de la Javiela la escuela Juan Bo del Espino la escuela Juan Bo del Espino muchas gracias hermano bueno dígame usted dama ahora yo voy a hablar de eso ahora dígame usted buenas noches caballero dígame adelante señor porque quise hablar que estoy con usted dígame señor Pitágora dígame dama ¿de qué parte me habla amor? dime te estoy escuchando señora dígame ¿de qué parte me habla? ah bueno que aquí no vienen ellos a los grullones segunda etapa ahí está a los grullones segunda etapa dice ella que no vienen bien bueno señor director vámonos entonces tengo el tiempo limitado ya en la parte final esta noche nos llamaron de 34 sectores diferentes además de que nos llamaron de Samaná además de que nos llamaron de Sánchez de Villarriba de la calle Prima